Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ubican a pandillero veterano que se encargaba de recoger el dinero de la extorsión. Un pandillero fue localizado por elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña, FAES. Policías en Nueva Guadalupe, San Miguel. El sujeto ha sido identificado como alias Chacal, extorsionista de la 18 sureños. Con antecedentes por terrorismo, las autoridades indicaron que tras su desaparición, por no ser capturado, el sujeto ha intentado ocultar sus tatuajes alusivos a la pandilla del barrio 18. En las últimas horas, este sujeto será remitido ante las autoridades correspondientes para que enfrente el proceso judicial en su contra. Estos son los mentados, peligrosos y temidos veteranos aquí en El Salvador. La policía y el gobierno los deja llegan a ser cabecillas y hasta ranfleros. Algunos de estos veteranos son hasta palabreros de sus estructuras criminales. Estos veteranos les están dando 45 años de cárcel. Mucha seguir con más información, amigos y amigas. El pandillero podría pasar hasta 25 años en la cárcel tras ser capturado por delinquir en Zaragoza. Las autoridades de seguridad pública continúan llevando ante la justicia a sujetos que se dedican a delinquir y a atentar contra los salvadoreños honrados. En las últimas horas, elementos de la Fuerza Armada Salvadoreña Fáez localizaron a un pandillero que delinquía en Zaragoza a la libertad. Se trata de Jorge Orlando Ayala Martínez Salia Niño York, un homeboy. La Mara Salvatrucha MC-13 que era de interés policial. Este sujeto será remitido a la Fiscalía General de la República. Ahora, agrupaciones ilícitas, delito por el cual podría pasar más de 25 años en prisión. Este es otro veterano de la Mara Salvatrucha que seguía delinquiendo aquí en El Salvador. Como pueden ver, amigos y amigas, estos criminales todavía no se terminan en El Salvador. El gobierno está trabajando día y noche para capturarlos, pero no se confíen. Porque estos criminales pueden vivir a la par de sus casas o pasar por sus casas. Todavía no se puede cantar victoria, hay que esperar a más resultados. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Piden atrapar a Lucín de la pandilla MS amenazó a Emprendedora por audios de WhatsApp. El hombre es Brian Estrada, es el encargado de amenazar a comerciantes. En tal de lograr su cometido de la extorsión. Con esto de las medidas de seguridad y el régimen de excepción, las cosas cambiaron. Ahora la gente ya denuncia, ahora la gente ya actúa, ahora la gente ya no se deja de los pandilleros. Esto es prueba de ello, este sujeto amenazó a una emprendedora con hacerle daño. No le pagaba la renta según los audios, el sujeto ocupaba lenguaje de pandillas. Pero al revisar su perfil al parecer solo es la apariencia, muchos aseguran que es a Lucín de la MS en Santa Ana. Sujeto ya ocultó, borró su cuenta de Facebook, piden a la policía presentarlo. Los tres doritos después, este peligroso a Lucín de la mala salvatrucha se está aprovechando. Que los pandilleros se están presos y quiere hacer dinero extorsionando. En estos momentos la Policía Nacional Civil de El Salvador ya lo ha de estar buscando. Estuve oyendo el audio de este sujeto y trata muy mal a la pobre señora. Voy a tratar de dejarles el video en mi canal. Aunque este delincuente es muy malcriado, tal vez lo puedan ver. El régimen de excepción ya ha de estar detrás de la pista de este criminal. Lo más seguro es que ya lo estén buscando, ya lo capturaron. Aquí en el gobierno del presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción, anda detrás de estos extorsionistas. Vean o no sean pandilleros, pero están extorsionando a la población. A seguir con otra noticia. La Fuerza Armada de El Salvador informa que ubican a alias Hermanastro o el demente. Terrorista de la MC3 en Cantón, sin cuyo Takuba, Huachapán. El incauto, anotaciones de control de dinero producto de la extorsión. Posee dos órdenes de captura por homicidio y tráfico ilícito de droga. Otro de estos delincuentes que anda hasta una lista de personas a las que está extorsionando. El régimen de excepción está hallando estas listas hasta en los cerros. En los montes a donde se están metiendo a sacar a estos criminales. Con esta lista es más que suficiente para meter a este marero más de 30 años en la cárcel. Por agrupaciones ilícitas y extorsión, esos son dos delitos graves. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.